miren amigas así envuelvo los sándwiches yo miren me salieron dos bolsas y todavía tengo miren todavía tengo de sándwich tengo para hacer más sándwich pero me lo voy a terminar no se preocupen que no lo voy a desperdiciar se me fueron 2 se me fueron dos bolsas de pan de caja fueron dos bolsas tres bolsas me han ido yo creo que aquí se me van a ir dos milán este la mitad de esta bolsa rico estoy preparando los así así ricamente me quedaron mis sándwiches como vieron gracias a Dios que ampliaba esto aprendí a hacer uh si estuviera en El Salvador y si era mi venta loca de todo lo que sé hacer yo si de hambre no me muriera yo si pero miren ahí están mis sándwiches ahí están mis sándwiches ahí están mis sándwichitos fíjense que una vez vea le digo a mi esposo papá le digo yo quisiera le digo yo hacer sándwiches así le digo yo de pollo y repartirlos ahí a los a las personas que duermen en la calle le digo yo así vea a los jovos que le dicen pero yo no le digo jovos que son personas pero yo así le digo también vea y entonces y me dice no me dice porque van a pensar que tienen algo no van a querer te van a te va a regañar la policía me dijo Elba yo creo que no no creo que yo el día que pase todo esto de de cosa primero dios que pase pronto y ahí le voy a llevar yo así sándwiches de esto para que lo coman donarles me entienden comida porque eso también ayuda a uno a mí me gusta o sea me gusta hacerla así vea pero como no puedo porque como así como estamos ahorita el tiempo no se puede si amiga así que miren ahí están mis sándwiches ahí están mis sándwiches ya yendo virote aquí lo puedo poner para que vean a ver no se caen amigas hoy estoy grabando con el teléfono porque la batería otra ya se descargó no les digo porque este volado no funciona la cosa de de la cámara uy hoy ya me dolieron las patillas y ya voy a ir a comer aquí tengo mi comida no he comido ya voy a ir a comérmelo no quiero dejar de hacerlos tengo que envolverlos porque a mí no me gusta que estén aquí pelados todo el tiempo no 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 los vamos a guardar a la refri van bien envueltos en las servilletas para que no se me congelen feo vean yo si le he hecho bastante a mí sí como a mí me gusta el pollo a todos nos gusta el pollo es que comemos bastante ahí están mis sándwiches primero Dios agarre punto con esto que le guste pues yo ya los enseño con mucho amor y cariño para todos ustedes amigos míos miren así que lo voy a envolver porque yo lo voy envolviendo miren a una vez hice así sándwiches supuestamente para salir salimos y llevamos pero miren ustedes en dos días o tres días se me fue todos los sándwiches todos se me fue gracias a Dios es que a nosotros nos gusta como les digo esta es mi cena mi almuerzo mi desayuno ay si yo soy feliz con estos sándwiches yo soy feliz con cualquiera comida que me regalen o que yo me haga así que un día que ustedes vengan amigos mis queridos amigos suscriptores a visitarme yo les voy a hacer sus sándwichitos o bien les hago sus pastelitos o bien les hago sus sus pastelitos el pastelito les gusta bastante sus pupusitas lo que usted quiera bienvenido será mira bienvenido serán a Canadá a visitarlo a conocerlo vean es bien lindo Canadá es súper lindo a mi me gusta pero me gusta más en verano el invierno no tu mancha me gusta verlo pero no tu mancha ya mucha nieve mucho frío ya así que espero que les guste amigas espero que les guste lo que yo les he preparado se los he hecho con mucho cariño y amor para que ustedes vean que yo pues puedo hacer mis comidas salvadoreñas porque también soy salvadoreña no crean que no ahí está mi ahí está mi sándwichito y todavía sigo uuuu se me fue todo el pan de caja pero no le hace ahí se compra más ahí está ojalá me alcance porque no quiero que me sobre en el freezer creo que tengo otro pan ya voy a chequear a veces compro perdón bastante pan de caja y lo meto al freezer porque se arruinan a mi del calor se arruina se le hacen se le han ahogado ay no no me gusta eso no me gusta eso me siento mal que se arruine la comida que se me arruine todo me siento mal me siento triste porque yo digo la gente hay personas en los países que como necesitan una comidita mira mira así que mira así que espero que les guste a mi mira primero Dios mañana les voy a hacer el video cuando ya vayan de la calle voy a andar en la calle como 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 ando como les pidiera con con me molesta calientito voy a envolver otra vez vean voy a envolver porque se envuelve cuando se están haciendo miren así que miren que les parece aquí los estoy envolviendo ya miren ya va a acabar ahí ve ya me está acabando me quedaron rico con todo lo que le eché al sandwich me quedaron sabrosos mis mis panes mis mis sandwiches de pollo mi esposo hasta ya me felicitó me dijo felicidades felicidades te quedaron sabrositos así que me gustaron que ahora me toca ir a molear solo déjenme hacerme estos pero estos si los voy a dejar afuera porque ya más tarde van a querer más y más pero los voy a dejar envuelto en papel en servilletas miren cuando vengan yo les voy a hacer sus chocolatillos calientes o le voy a hacer su cafecito caliente o un suatolito van hasta esto o un suatolito y se lo voy a a preparar ya verán ven a probarlo a mi lenteja también mis sopas de lenteja ay eso es sabroso sopas de lenteja eso es sabroso así que dije yo le voy a enseñar a mis amigas que como los envuelvo yo y como los guardo en la red ya les voy a enseñar cuántas tengo en la red me salieron como tres bolsas de pan de caja las tres bolsas y tenía que traer más porque ya sabía yo que a mí se me va rápido lo que es pan con el sándwich eso bueno por estos rumbo voy a dejar cuatro para porque no sé si van a querer uno cada uno esto lo voy a guardar bueno cuatro me salieron tres bolsas de sándwich venganse venganse que pueden enseñar miren miren ahí están mis sándwiches que les parece y ya terminé miren solo hace poquito me ha quedado ya voy a buscar más pan y aquí están otros miren los estoy guardando allí espero que les guste amigos vean se los hice con mucho cariño mucho amor para que ustedes vean y aprendan si no si no puede pues lo hace despacito vean como usted pueda no hay prisa vean pero que se va a comer su sándwich se lo va a comer así que este se lo hice con mucho cariño vean pero si lleva trabajo todas las comidas típicas lleva trabajo amigo imagínense desde que vine de comprar estoy aquí desde que vine de comprar y ya les voy a enseñar las cajas no les miento miren ve el chorizón que me salió así que mañana me va a dar gusto yo allá en el moro comiendo mis sándwichitos para que todos me vean comiendo mis sándwichitos ay señor yo si que ay no dios mire quiero ver si tengo aquí amigas pan o men no tengo bueno voy a guardar este poquito en un container vengan les voy a enseñar el tape que compré miren el tape para empacar las cajas miren algo chiquito va ve pero este 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 tape es bien strong es bien fuerte y les voy a enseñar las compré tres cajas miren miren aquí están son estas miren son esas cajas de un tipo las compré para empezar a empacar vean bueno pues amigas las voy a dejar porque voy a comer voy a guardar ese poquito de pollo de repollito de ensalada de pollo mañana voy a comprar más pan y voy a hacer este poquito vean así que que Dios me las bendiga me las proteja se me cuidan los quiero mucho a todos ok bendiciones para todos ustedes cuídense échese la bendición antes de dormir cuando salga cuando venga cuando esté en casa ya así que bueno pues que Dios me los bendiga se cuidan y espero les guste mis sándwiches de pollo ok así que me regalan un like bueno pues bendiciones y hasta pronto mañana nos miraremos primero Dios ok bye bye